Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo video de gameplay y estamos en Minecraft, muy bien, que es aquí jugando juegos de la hambre en el mapa de OZ Que no lo he subido nunca al canal, por cierto, estamos en 2.0, así que hoy todo es especial Y nada chicos, quería aprovechar este video aparte para deciros que bueno, que subo, voy a empezar a subir videos en 2.0 de vez en cuando Porque me lo habéis pedido bastantes, tanto por Twitter como por los comentarios en varios videos Y sobre todo a raíz de que dijese que me había comprado una nueva cámara, la Xiaomi Así que, ay me gusta aquella skin, es como yo, sabes, pero ovejita Bueno y sin gafas, yo tengo más swag, que lo sepas chaval, Erickman 1945, yo tengo más swag que tú En fin, vamos a ver que tal se nos da la partida, y ahora cuando salgamos aquí un poquito del centro para no estar estresándonos un poco más Collejón a este, porque si, porque me apetece, me apetece meter collejones a la gente Va un poco lag el servidor, o yo, no lo sé, es que estoy en barra D y no sé como me llamo, así que Hola, 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 no sé como me llamo, así que no sé a cuántas rayas voy, pero vamos, luego hago un barra ping y solucionado En fin, este mapa lo he jugado unas cuantas veces, la verdad, o sea, bueno, unas cuantas veces habré jugado, yo que sé Ponle, hostia tú, ese señor va tochetado ya, eh, o sea, lleva espada, ahí lleva espada, lleva pechera de iron Uh, y ahora yo también, venga, 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 vale, vamos a comernos esto y tenemos flechas, así que, mira, genial Eh, pues eso, lo he jugado unas cuantas veces, más o menos, no sé, tres o cuatro o así, más o menos, diría yo Y la verdad es que, a ver, como construcción está muy chulo, porque yo que sé, tiene muchos colores, tiene cosas así, es llamativo, ¿no? Digamos, digamos, digamos que es llamativo, vale, genial, tenemos esto y esto, vamos a comernos esto y ya está Eh, pues eso, que es llamativo y demás, pero para pvpear es un poco raro, ¿vale? O sea, no, no me gusta mucho para pvpear Porque tiene un montón de cosas, como ese campo ahí de cosas rojas, que parece que son pétalos de amapola o no No sé qué coño es eso, pero bueno, da igual Vale, eh, hola, vale, se me estaba rayando porque digo, joder, yo juraría que aquí había visto un tío Hola Eh Vale, ¿muerto? Muerto Nice Cañita, cañita, se me ha colocado y todo la caña Vale, esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro Y... Las sandías me las dejo O los melones o lo que coño sea eso Que nunca lo sabré porque aquí pone melón Pero melón en inglés creo que es sandía Así que no lo tengo claro O no, no lo sé, da igual, no, melón, no Melón, sandía es watermelon, bueno, da igual Eh, uy, un señor Eh, quería deciros que, bueno Sé que mucha gente no sube vídeos a YouTube enseñando su cara Que, a ver, estáis totalmente en vuestro derecho, evidentemente, es vuestra cara No es necesario que estéis subiendo, o sea, no es necesario No es necesario que la enseñéis, ni mucho menos A ver, me va a hacer todo lo de spam este buen hombre Vale, tiene espada de... Vale Espada de vale 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 Vamos a regenerar un poquito Vale Ahí está Venga, perfecto Se la hemos liado, eh Madre mía, le hemos hecho todo el lío En fin, eh, pues eso, lo he dicho Que sé que mucha gente no sube vídeos a YouTube con su cara Porque le da vergüenza Porque, eh, bueno, pues tiene miedo a lo que pueda decir la gente Sobre él Que le pueda insultar, que le pueda llamar feo O X, no lo sé Eh, no sé esos motivos Porque no es mi caso Y bueno, pues no puedo hablar por mí Pero, eh, sé que hay gente que le pasa eso, ¿no? Entonces, yo quiero daros un consejo, ¿vale? Eh, a lo largo de toda mi estancia en YouTube He enseñado muchas veces la cara De hecho, el primer vídeo del canal es enseñando la cara Porque yo en ningún momento he tenido ningún problema en enseñarla Ya que, bueno, eh, yo estoy contenta con como soy Yo soy así porque quiero No porque me obliga nadie Quiero decir, yo no sigo O sea, quiero decir, por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Que es una chorrada, ¿vale? Pero simplemente es para que podáis entenderlo un poquito mejor Eh, imaginaos que ahora es la moda De teñirse el pelo de rosa, ¿no? Entonces, todo el mundo se teña el pelo de rosa Porque es la moda Porque es lo que se lleva Y porque si no llevas el pelo de color rosa Pues, eh, la gente os va a decir Oh, es que no vas a la moda Porque no llevas el pelo de color rosa Etcétera, etcétera Vale Entonces Yo, como soy así de especial No me voy a teñir el pelo de color rosa Porque no me gusta, ¿no? Y, y, y seguimos imaginando la situación De que, eh Ahora mismo es lo que se lleva Y si no lo llevas Es como que no estás, eh Súper guay de la vida, ¿no? Vale, pues Quiero decir Yo elijo No tener el pelo de color rosa Porque no me gusta, ¿no? Pues ya está Es lo mismo, ¿vale? Yo soy como soy Y elijo como soy Y Como lo elijo yo Y no es que me obligue nadie A hacerlo así Pues me da igual que me diga, ¿no? Y es ahora que no tienes el pelo de color rosa, ¿sabes? Entonces Más o menos Es lo mismo A mí, por ejemplo Muchas veces Se me ha utilizado contra mí Que llevo el pelo corto O que, yo que sé Cualquier cosa así, ¿no? Pero es que Como lo llevo así porque quiero Pues es que me da igual O sea Quiero decir Yo me lo puse así porque Estoy más cómoda Y porque Y porque sí Porque me gusta y punto Entonces Digamos que Ese es el Handicap, ¿no? Que puedo tener Y si me puedo cargar a este team Estaría Cuanto menos Amazing ¡Uh! Nice ¿Hola? El buen amigo Y la espada de diamante Que tenía este buen hombre Vale Al tres Oh, nice Esto, chavalote Madre mía La que has liado O sea, eso os pasa O sea, me acabo de petar Aquí a un señor del team este Porque Porque sí Porque yo lo Vale, vamos a quemar esto, ¿vale? Sé que el otro tío Nice Te quiero Vale, tenemos lo demás Lo tenemos bastante guay Así que Vamos a molestarnos aquí En tirar cositas Poco a poco En plan Mem, 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 mem Ahí ¿Qué? No sé dónde está el tío Vale, ahí está ahí Ahí está esto No sé qué Pim, pam, pim, pam Y esto, mira Te lo voy a quitar Le voy a quitar el fuego Para que no quemes nada Campeo Blul Se ha muerto un señor ahí Vale Este hombre yo creo que está esperando A, no sé A regenerar, supongo Porque les he metido una buena Sarta de hostias La verdad Metir la cañita Y ya está Pues total Que resumiendo Que mira, chicos Si os apetece subir un vídeo Enseñando vuestra cara Enseñadla Si no, o sea Si no os apetece No lo hagáis Pero Que no sea por Porque Que no sea porque Básicamente O sea Por miedo a lo que pueda Decir la gente ¿No? Sino que Sino que sea Simplemente por Por eso Porque Os apetece No, no me voy a comer nada ¡Ah! Sí, sí, sí Que me la tenía que haber comido Mierda 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 Vale Uf Dios, chaval Casi la lío Pero cosa mala, eh Vale Estoy jodida aquí un poco Porque es que Quiero pasar al otro lado Pero quiero regenerar Vale, vale, vale Nenufar 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 Vale Perfecto, ya está A ver Venga Vale Yo ya tengo la vida completa Así que No está nada mal Vamos a ver Si quitamos un poquito esto Como esto Ven Ven aquí No, ahora Ahora ya no No está machote o algo Vamos a intentar quemarme ¿Verdad? Vale Es que lo sabía Vale Oh What Y este hombre ¿Por qué se enfrentaba a mí? Si estaba súper tocado de vida I don't know I don't know, men Bueno, en fin Lo dicho Que resumiendo otra vez Si os apetece enseñar la cara Enseñadla Si no os apetece No la enseñéis Pero que no sea O sea, si no lo hacéis Que no sea por lo que pueda decir la gente Aquí La única opinión que vale Es la propia vuestra Y Y pues eso Simplemente Espero que os sirva para algo Esta pequeña O este pequeño consejo ¿No? Que he intentado daros ¿Qué dices? Puto loco No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, que susto me ha dado el pavo Tú Madre, madre, madre Está pillando todas las cosas Tío, me cago en todo Pues te voy a meter Un flechazo desde aquí Y otro Y otro No, ese no Uf, chaval Si le llego a dar esa flecha Si le llego a dar esa flecha Tú Eh, vale Tengo Pepe Y pepe, pepe Todo también lo tengo En fin Vale Venga, vamos a ver Si hacemos algo interesante Yo creo que en la deathmatch Este hombre va a hacer team Con el otro Es que lo sabía Es que lo puto sabía, eh Es que lo sabía Pero de sobra, vamos No sé si me está pidiendo team ¿Qué hace? Vale, sí Uno No Uno No Uno Uno Dos Y sal a rapiña Sal a rapiña Sal a rapiña Y Sal a rapiña Rapiña ¿Cuánta gente he matado? Siete ¿Qué pasa? Que últimamente se lo mato De siete en siete Madre mía Que rapiña he hecho, eh O sea, ha sido Amazing En fin, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Un montonazo este vídeo Un vídeo especial Básicamente Porque un mapa nuevo Un modo de subir los vídeos nuevos Con Ahí con Con el 2.0 y demás Así que nada, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado un montonazo Decid en los comentarios Pues que Si os gusta Que suba este tipo de vídeos o no Y nada Hasta el próximo vídeo